Estamos viviendo de momento una jornada de menos a más en el IBEX 35 que a primera hora caía un 1% y ahora se deja alrededor de medio punto porcentual en los 10.200 puntos. El resto de bolsas europeas ceden alrededor de ese porcentaje, todos ellos afectados por lo que ocurrió el viernes en Estados Unidos por ese no a la ley para derogar el Obamacare. Se abre ahora un periodo de incertidumbre en Estados Unidos, las crónicas hablan de humillación a Donald Trump en el que entra en escena la reforma tributaria. Una reforma tributaria dicen los expertos para la cual va a ser difícil que Trump consiga los apoyos suficientes y además de aprobarla lo tendrá que hacer con unos recortes inferiores a lo previsto porque necesitará seguir recaudando impuestos para hacer frente a los costes de la ley sanitaria de Barack Obama. Incertidumbre política también en Europa. Estamos en la semana de la activación del Brexit. Ya lo saben, este miércoles además la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, ha dicho este fin de semana que si gana las elecciones va a ser el fin de la Unión Europea que convocará un referéndum y que si sale no en ese referéndum dimitirá inmediatamente. A todo esto hay que sumar los cientos de detenciones en Rusia este domingo de manifestantes que salieron a la calle para protestar contra la corrupción y para pedir la dimisión del primer ministro. Todo esto crea un caldo de cultivo muy preocupante para las bolsas. A estas horas los futuros americanos se dejan un 0,8% y ni siquiera los buenos datos macro como ese IFO alemán que se ha publicado y que ha marcado su mejor nivel en seis años consiguen calmar las cosas. Eso sí, se lo decimos, hemos empezado con caídas más abultadas. Vamos a ver qué ocurre en Estados Unidos sobre todo y vamos a ver cómo acabamos en Europa.